Bueno, pues buenas noches. Es un gusto estar con ustedes aquí en este miércoles de producto que tanto nos encanta. Y el día de hoy te quiero compartir una guía de regalos de Navidad. Ya viste que en este catálogo Oriflame nos está preparando ya para la Navidad. De hecho, si ves la portada ya huele a Navidad. Y te quiero compartir siete opciones. Si todavía no sabes qué vas a regalar, te voy a compartir siete opciones para que tú empieces a pensar qué cosas tú podrías regalar aprovechando los descuentos que nos da Oriflame. Ese 30% de descuento que tenemos como socios nos dan la oportunidad de ser Santa Claus para todos nuestros amigos y familiares. Y vamos a ver cuáles son esas siete opciones. Pues bueno, algo que a todo mundo nos gusta son las fragancias. Y Oriflame tiene muchos aromas para compartir. Y como en cada catálogo, siempre nos está sorprendiendo con nuevas fragancias o fragancias renovadas. Entonces, esta puede ser una excelente opción para un regalo que puede ser para dama, esta fragancia Lucía Sparkling Fantasy, que es un agua de toalette y que tiene unos aromas deliciosos a arándano. O si es para caballero, tú puedes aprovechar con este lanzamiento de la Poses Absolute, que es un aroma amaderado. Y la verdad es que todas las fragancias de Oriflame huelen a hombre guapo. Entonces, tú vas a poder escoger estas dos o de todas las gamas que tiene Oriflame, porque tú vas a ver en el catálogo. Y ahorita te voy a enseñar más todo lo que tiene Oriflame en cuanto a fragancias. Y hay un punto aquí que yo te quiero compartir como breviario cultural. Porque, por ejemplo, la Lucía Sparkling dice que es un eau de toalette, un agua de toalette, y el Poses Absolute es un agua de perfume. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bueno, aquí te comparto gráficamente cómo puedes tú identificar qué diferencia hay entre una y otra. Del lado izquierdo están los perfumes que se van a ir diferenciando por la concentración que tenga del aroma. Entonces, por ejemplo, un perfume tiene una concentración de 20 al 40 por ciento. Te va a durar más horas, hasta 8 horas te puede durar un perfume. Un agua de perfume o eau de perfume tiene menos concentración. Te va a durar unas 6 horas, que también es muy bueno. Después, el agua de toalette, el eau de toalette, tiene ya de 7 por ciento a 15 por ciento de la fragancia. Y te va a durar unas 4 horas. Y el agua de colonia tiene de 3 a 7 por ciento de concentración de fragancia. Y esa te va a durar hasta 2 horas. Oriflame tiene prácticamente todas las opciones. ¿Y qué sucede? Bueno, pues la diferencia entre una y otra, entre más concentración tenga de perfume, el precio se incrementa más. Y cuando es un agua de colonia, como es más fresca, entonces esa es mucho más barata. Entonces, por eso vas a ver la diferencia de precios, porque es el tipo de concentración de las fragancias que tienes. Y además de las 2 fragancias que está lanzando Oriflame en este catálogo, tenemos muchas opciones, a mí me encantó todas las opciones que nos está dando Oriflame en este catálogo, considerando esta primera opción de regalos de fragancia. Puedes encontrar la combinación tanto de dama como caballero. Puedes encontrar el paquete de una fragancia con un desodorante o una fragancia con esta crema de manos. Esta me la pedí, te la voy a compartir en cuanto me llegue. Y también tenemos, por ejemplo, la combinación para caballero, que tenemos la crema de rasurar y el shampoo multiusos. Y algo que también me encantó como un súper, súper regalo, es este paquete que trae una para dama, que trae perfume, un delineador y un labial. Entonces, ya viste que si echas a volar tu imaginación, ya sabes a quién le puedes regalar cada una de estas opciones y quedar súper bien para esta Navidad. Ahora, ¿qué más, qué otra opción tenemos? Bueno, pues si a la persona que tú le quieres regalar le encantan los accesorios, Oriflame también tiene muchas opciones para que tú quedes bien con ellos. Y en este catálogo de la línea Norsken, que es nuestra línea de joyería fina, que te hemos compartido en otras ocasiones, que esta línea es exclusiva, son diseños exclusivos, son piezas únicas porque están armadas a mano. Y tenemos dos colecciones nuevas en este catálogo. Una es la colección Wood Hasper, que ésta tiene, evoca, dice aquí, la calma y la tranquilidad y tiene una hermosa forma como de conito, de cono de pino. Y tenemos también la colección Pine Needle, que también trae buena salud, boca, evoca, paz y la sensación de un bosque de pinos. Entonces, estas dos opciones siempre las vas a encontrar en nuestro catálogo especial de Norsken. Y como es exclusiva, pues bueno, son diseños únicos. Y con eso también puedes dar un súper, súper regalo de Navidad. Y si quieres algo más accesible, Ori Flynn también nos preparó unos sets hermosísimos, como aquel del lado izquierdo, que trae un collar con una perlita y unos aretes que están súper elegantes y vienen también en una cajita. Así es que como regalo está increíble. O este set de tres aretes de la colección Glam, que estos son súper prácticos. Yo tengo una socia que le encanta comprar esto para dar regalitos, porque además son tres en uno. O sea, vienen tres diferentes aretitos en un mismo regalito. También viene en su cajita. Y si ves el precio, es también muy, muy accesible. Y a este, recuerda que tienes tú el 30% de descuento. Entonces, puedes quedar súper bien con estos regalos. Y además están hermosísimos. También tenemos una línea de relojes que está hermosísima, como este que se llama Shambright. Ve nada más cómo está todo dorado con la, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, con la correa negra, imitación, piel. Y tiene también alrededor brillantitos. Entonces, se ve súper elegante. Y como regalo navideño, la verdad es que está hermoso. Ahora, si a la persona que le quieres regalar le encanta el maquillaje, te voy a compartir unas opciones también. Porque Oriflame en este catálogo, no sé si ya lo viste, sacó una nueva colección de la línea de On Color, que es nuestra línea accesible para adolescentes y no adolescentes, porque también sabemos a quien nos gustan estos tonos. Tenemos tres, tres novedades. Son los delineadores, tenemos los labiales, y tenemos los esmaltes especiales de Navidad. Los delineadores los vas a encontrar con doble punta, vas a encontrar combinaciones de varios tonos, como violetas, azules, y vas a encontrar también acabado mate y brillante. Además de que estos delineadores están hechos, tienen vitamina E. Entonces, además les da una textura suave, se aplican súper fácil, y además tienen una larga duración. Los esmaltes también tienen unas combinaciones nuevas, unos tonos nuevos por esta época navideña y de fiestas. Y también tienen una tecnología de alta duración, de alta cobertura. Y el acabado es un acabado así, le llaman Frosty Shimmer, que es así todo brillosito, hermoso. Y los labiales también tienen ahora más tonos, vienen 20 tonos diferentes para que tú los regales. Entonces, tú puedes armar con esta nueva colección de un color, puedes armar sets para regalarlos, te va a salir súper económico, y además vas a quedar súper bien, y es un súper regalo. Mira, estos son los otros labiales, también mini, y son todos los colores, si tú ves el precio, estos son súper accesibles, entonces puedes dar varios regalos, y la verdad es que te lo van a agradecer, porque como son chiquitos, estos mini labiales los puedes traer en la bolsa, en cualquier lado, y para cualquier emergencia ahí están. O también, si te gusta estar combinando y probando colores, pues también esta es una gran opción. Y aquí están todos los tonos de, de que tenemos, de las, ay, se me fue, ¿cómo se llaman? De la, del esmalte de uñas, estos son los cuatro nuevos, los que están aquí abajo, pero además tenemos todas esas tonalidades, que tú puedes elegir, entonces, te fijas de una manera muy fácil, tú puedes armar unos sets de regalo, para esta Navidad, de una manera muy divertida. Ahora, si tú quieres regalar algo, con mayor calidad, pues tenemos nuestra línea Jordani Gold, y en este catálogo, yo te, yo te vengo, te vengo, yo te, te, te comparto, estas dos opciones, que se me hicieron súper buenas, que una es la CC Cream, la crema correctora, con color, que es, a base de agua, y es algo que, cualquier mujer, te lo va a agradecer, porque además, como toda la línea de Jordani Gold, es súper hidratante, y te cuida la piel, a la vez de que te está maquillando, entonces, esa es la CC Cream, que, como hemos dicho, en otras, en otras ocasiones, esta CC Cream, es un maquillaje, súper práctico, porque como es crema, se aplica, súper fácil, súper rápido, y tú sales de tu casa, muy, muy maquillada, y de una forma, muy rápida, o también, si tú quieres quedarte, en tu casa, pero quieres estar maquillada, esta también es, una súper opción, y tenemos, nuestro maquillaje profesional, el Eternal Glow, que esta es una maravilla, porque tiene, ácido hialurónico, y muchísimos ingredientes, que hacen que tu piel, se vea, súper rejuvenecida, entonces, este es también, un súper, súper regalo, que tú puedes dar, en esta Navidad, y hay varios tonos, que tú puedes coger, que son todos estos, que están abajo, que son siete tonos, diferentes, y que tú puedes elegir, cuál regal, entonces, estos dos, también son, un súper regalo, para que lo tomes en cuenta, ¿qué más tenemos? bueno, pues si tú quieres quedar, súper bien con alguien, pues definitivamente, algo de cuidado en la piel, te lo van a agradecer, muchísimo, y tenemos, dos líneas, premium, que es la Noveige, y es la Proceuticals, en la Noveige, tenemos los sets, de cuidado de la piel, que es una línea, cosmeceutica, nuestra línea, top de oriflame, de cuidado de la piel, y tenemos, para varias necesidades, para resequedad, para manchas, para flacidez, y puedes tú comprar, el set completo, y te puedo asegurar, que te van a amar, con un regalo, como este, o también, de la línea, Proceuticals, que está, que está enfocada, en problemas específicos, de la piel, ahí tenemos, mascarillas, y algunas, otras cosas, como esta, que es nuestra nueva, bruma facial, este está, delicioso, también la quiero probar, ya, porque te da una, súper hidratación, es una combinación, de hidratación, de exfolia, para que te ayude, a la piel, a la renovación celular, y además, vas a sentir, como te alisa, la piel, y esta hidratación, la vas a sentir, hasta por ocho horas, entonces, este regalo, también es, algo que te lo van a agradecer, y te paso el tip, como viene ahorita, de lanzamiento, en este catálogo, tiene un precio, súper especial, recuerda que siempre, que un producto, está de lanzamiento, tiene un precio, especial, entonces, esto puede ser, para cuidado de la piel, y otro, otro tip, si tú compras, en este catálogo, un set, de Novege, vas a poder adquirir, esta, Skin Pro, a sólo 499, entonces, puede ser, para que complementes, el regalo, o eso, te lo regales tú, y te lo quedes tú, este me encanta, porque tiene, dos funciones, tiene este cepillito, que te ayuda, a limpiar la piel, con el, con el gel, te va dando, vuestras, y te talla, súper suavecito, la piel, y si vas a hacer, la exfoliación, pues tiene, otra cabecita, se la cambia, la, y ya, bueno, ya te hace, la, el efecto de exfoliación, y hay una tercera, que solamente, te da masaje, y eso lo puedes poner, como, con tu crema de día, o tu crema de noche, esta es una maravilla, y bueno, puedes aprovechar, te digo, para incluirla en el regalo, para que sea otro regalo, o para quedártela tú, y sea tu regalo, en la compra, de un set, de Novege, y si quieres, también regalar algo, de cuidado de la piel, y algo más accesible, pues, Oriflame, también nos está dando, más opciones, tenemos esta línea, nuestra línea vegana, que es la línea de Want, que nos está dando, Oriflame, nos armó un set, donde tú puedes, regalar, la crema de ojos, que además tiene, un aplicador delicioso, porque tiene, unos como balincitos, que te da masaje, el gel, y esta maravilla, de serum, que es como mantequillita, que se pone, se siente delicioso, entonces puedes dar, este set, o también, para piel madura, puedes regalar, este set, de nuestra línea, de Optimals, Edge Revive, que es para piel madura, la crema de día, y la crema de noche, entonces, tenemos todas las opciones, si tú quieres dar un regalo, para el cuidado de la piel, esta, estas son otras opciones, que tenemos, y ahora, para los fanáticos, de Spa en Casa, también Oriflame, tiene muchas cosas, que tú puedes aprovechar, para regalar, y principalmente, está esta edición especial, edición limitada, de la línea, Love Nature, con esta delicioso, es deliciosa combinación, de cacao, avena y mente, imagínate, qué delicioso huele, además, de que es una frescura, en la piel, son cuatro productos, viene una, mascarilla facial, una crema multiusos, para el rostro, y para el cuerpo, una crema de ducha, imagínate, qué delicioso está, tiene una textura, súper suave, súper rica, que además, de que te deja, un aroma delicioso, te va a humectar, la piel, durante la regadera, y tiene un jabón en barra, entonces, cuatro productos, que vienen en este set, que es edición especial, y además, bueno, como vienes ya en kit, tú puedes dar, este regalo completito, y la verdad, es que, vas a quedar súper bien, porque estos aromas, son deliciosos, y otra cosa, y eso te voy a compartir, que a mis amigas, les encanta, cuando les doy, estos regalos, toda nuestra línea, de body edition, nos es, también es un gran regalo, que tú puedes dar, en esta navidad, y, pues puedes armar, por ejemplo, la combinación, del exfoliante, o de la, anticelulitis, y este cepillito, y de verdad, estos son unos, grandes, grandes regalos, y de verdad, mis amigas, me, 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 cuando, les doy, en navidad, este tipo, en casa, tenemos también, muchísimas otras opciones, como las cremas de cuerpo, los geles de ducha, también tú puedes armar, los sets, de una manera, súper fácil, y súper accesible, y bueno, para los becas de la casa, también, Oriflame, tiene cosas, que tú puedes aprovechar, para esos, sobrinitos, hermosos, puedes, tenemos nuestra línea, Baby O, que tiene el shampoo, el talco, y el, y la cremita de cuerpo, y todos están, están certificados, por pediatras, y están hechos de aceite, de avena sueca, que es algo que cuida muchísimo, la piel de los bebés, además de que los está hidratando, estos son para bebitos, y para los niños más grandes, tenemos también, una edición especial, navideña, de la línea Love Nature, que es la edición especial, de Shooting Star, y Space, Space Explorer, que son estos dos geles de ducha, que además de que huelen delicioso, uno huele a maracuyá, y el otro huele, a mora azul, y bueno, además, si ves el diseño de la botellita, y la imagen, los niños la van a adorar, y esa es edición especial, también navideña, y ya para cerrar, yo te voy a contar, otra cosa que yo hago muchísimo, que es, regalarles a mis amigas, cremitas de mano, entonces, ellas lo adoran, y la verdad es que, con el descuento de socio, nos sale súper accesible, entonces tú puedes regalar, también estas cremitas de mano, yo lo que hago, es meterlas en una bolsita de celofán, a veces les pongo una cremita universal, o nada más, la cremita, con un moñito, y de verdad que se ven, muy lindas, entonces bueno, tenemos aquí las, estas tres opciones, o también, pues bueno, si quieres quedar todavía mejor, pues esta crema anti edad, que es de Novege, que tiene además, protector solar, también es un súper súper regalo, entonces, bueno, como puedes ver, te acabo de compartir, algunas ideas, con las que tú puedes aprovechar, este de una forma, súper divertida, súper original, y te puedo asegurar, que todo, todo, todos los va a súper agradecer, y bueno, pues eso es lo que, el día de hoy, yo te quería compartir, y si tú tienes, alguna idea, de algún otro regalo, que puedas armar, algún set, que puedas armar, con todos los productos, y promociones, que tenemos, en este catálogo, déjalo, en los comentarios, para que todos nos, todos los conozcamos, y los podemos hacer también, y todos quedar, esta Navidad, muy bien, con nuestros regalos, de Oriflick.